Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa Atlético Nacional, con el profesor Pompilio Páez, inicia Juan Carlos Jiménez de Múnera, Isman Radio. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos Jiménez de El Gran Combo, El Deporte de Múnera, Isman Radio. Profe, lo más importante, el resultado que era necesario y sobre el funcionamiento del equipo nacional, se protege en defensa, ustedes ya lo habían hablado, que iban a sumar un hombre en defensa, renunciaron a un ataque y esa zona 14 que da la sensación es compartida, ¿no? Ponen a Harlan, pero se le suma un hombre como Daniel Muñoz para seguir buscando esas sociedades en ataque. Bueno, gracias y muy buenas noches. Realmente, a ver, cuando usted dice que renunciamos a un ataque, la verdad no estoy de acuerdo. Bueno, lógicamente todo tiene una explicación. Yo pienso que Nacional fue superior en los 90 minutos, fue el que más llegó al arco, fue el que más propuso, el que tuvo mejor posesión de la pelota, el que tuvo 17 remates y 9 al arco, el Tolimao solamente tuvo 6 remates y 3 al arco y podíamos decir que ninguna opción de gol. Nosotros tuvimos, en 3 minutos ya llevamos 4, perdón, en 4 minutos llevamos 3 opciones de gol. La posesión, la posesión 62-9 y 37-1 del Tolima. O sea, y Tolima va perdiendo el partido y no se desprotege, porque es su forma de jugar y la respetamos transición en defensa-ataque. Entonces, en conclusión, Nacional jugó bien. No un gran partido, un gran partido, pero fue muy práctico en algo que nosotros desde el partido con Pasto dijimos, no vamos a tener más transiciones de defensa-ataque del rival. Y hoy se cumplió. El segundo tiempo sí se perdió la pelota en algunas salidas. Hubo transiciones, pero el equipo, digamos, regresó a tomar las marcas y no sufrió. O sea, entonces, de principio a fin, Nacional controló el partido. Lo que pasa es que estamos enseñados a ver un Nacional muy impulsivo, ¿sí? Bueno, hoy fue muy práctico, digamos, muy medido, muy serio, muy estratégico y superior al Tolima por los remates, por la posesión, por las opciones de gol. Y bueno, pues nos alegra mucho, digamos, ganar 1-0 también, lógicamente, tiene validez, pero siempre buscamos el segundo. Yo pienso que al partido le faltó el segundo gol, que lo tuvimos y lo buscamos. Profe, buenas noches. El Quimjo Sevilla estamos para lo mejor de la fecha. En ese sentido, el sacar el arco en cero, pues le da tranquilidad en ese aspecto, porque Nacional hacía muchos goles, pero también recibía. Y la segunda parte es, con la expulsión del jugador del deporte de Tolima, ¿podía pensar en un cambio del panorama del partido o decidió mantener la vida inicial de juego? Bueno, sí, como vuelvo y le repito, o sea, hemos renunciado a un hombre de ataque. Antes prácticamente atacábamos con seis hombres, ahora atacamos, digamos, con cinco y lógicamente, pues con un hombre más en defensa, las distancias entre las líneas de más corta, entre jugadores de la misma línea más corta. Y la tarea es, vamos a evitar las transiciones de defensa de ataque. Algo característico del fútbol colombiano. Y llevamos dos partidos, nos hicieron un gol en un cambio de orientación de una equivocación, digamos, de blanco. Fue imprudente, se podía haber evitado. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos por esa respuesta a nuestros jugadores. Y en la medida que transcurran los partidos, vamos a encontrar los goles. De todas maneras hoy los buscamos, tuvimos remates de media distancia, tuvimos fútbol aéreo, pelota quieta, tuvimos cómo resolver, con Boca Negra, tuvimos media distancia con muchos jugadores, con Zeppelin inclusive que entró, con Harland tres veces. Entonces, con Boca Negra, o sea, no fue ese equipo tan impulsivo en ataque, pero fue muy seguro. Nunca estuvo el riesgo, digamos, en cierta manera el partido para nosotros. Y no le permitimos a Toliman, lo que son supuestamente expertos, transiciones de defensa de ataque. Y cuando tienen que elaborar el juego, después de que nosotros hicimos el gol y con este gol podemos ganar. Queríamos aumentar el marcador, pero bueno, de todas maneras fue justo el resultado, digamos, para nosotros, que nos coloca en vísperas al partido con Alianza, que no vamos a tener dos jugadores, como ustedes ya saben, a Harland y a Muñoz por Amarillas, tendrán la oportunidad, digamos, otros jugadores, pero vamos a, muy decididos a disputar ese primer lugar con Alianza, porque dependemos de nosotros. Y bueno, y prácticamente la clasificación, digamos, ya con 29 puntos piensa que está dentro. De todas maneras vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos hasta que se termine la fase de clasificación. Hola, profe. Aquí a su derecha, Jorge Líerser López, de Deportes Chicho Betancur. Profe, felicitaciones porque se gana el compromiso, se saca el arco en cero atrás. Muchas veces Nacional había terminado con un centro delantero como Gerson Candelo y termina Harland Barrera. ¿Qué pasa con Patricio Cucci? ¿Cuál es el escenario que ustedes están buscando precisamente para un jugador que tiene las condiciones precisamente para hacer una variante? Por ejemplo, ¿la salida de barcos era el escenario perfecto para la entrada del argentino? Podría ser, pero yo decidí, digamos, darle la posibilidad a Cepelini, que seguramente, digamos, el próximo miércoles seguramente va a ser inicialista. Y Cepelini es un jugador de ataque y Harland. Lo que pasa es, y tuvimos la posibilidad, digamos, pero en paredes, en controlar mucho más el juego. Bueno, nosotros teníamos una tarea de ganarle a Tolima. Así se verá, uno cero. No pensamos, digamos, que hay que golearlo. Entonces fuimos muy prácticos en ese sentido. Y todos, y lógicamente cualquier persona tiene la posibilidad de decir, no, yo haría este cambio, yo haría este otro cambio, como el cambio de Vladimir. No queríamos exponer, había que sacar un extremo, o Candelo o Vladimir. ¿Por qué? No queríamos exponer una tarjeta amarilla de Palacio. La única posibilidad, entonces, era, digamos, era sacar a uno de los extremos, que normalmente, pues en este momento no tenemos muchos extremos y nosotros, del minuto 65-70, normalmente son los cambios que nosotros hacemos para mantener la idea de juego, para mantener ese volumen de ataque. Al final, bueno, jugó Candelo y jugó Palacio de Extremo, que ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, y Boca Negra, por el rival que tenía 10, pues igual entró Reyes, que es un jugador que nosotros le tenemos que dar posibilidades. En la medida que lo podamos utilizar, porque es un jugador joven que es el futuro nacional de la selección, lo mismo que estamos buscando un lateral, un central en cabal y en blanco, y van a tener su posibilidad, porque hay que también ir haciendo, digamos, a lo que nosotros nos comprometimos acá. Aparte de tratar de ganar la liga, competir en la liga, es dejarle al nacional, digamos, un legado como siempre le hemos hecho. Y en ese sentido, algún central de los que nosotros tenemos va a ser el futuro nacional, y un central o lateral izquierdo va a ser entre blanco y cabal. Buenas noches, profesor John Hill, de Deportes G5, con Mundo Rayo, estamos a nivel nacional. Vemos que va evolucionando los procesos cognitivos en los jugadores del cuadro técnico nacional. ¿Se está revelando que está madurando la idea? Indudablemente que sí. O sea, la forma de entrenar de nosotros, hay un estrés muy grande en la parte cognitiva, porque no solamente depende de jugar el fútbol, sino de jugar el fútbol en manera estructurada, en el juego posicional, en el ataque posicional que nosotros hacemos. Como lo explicó un compañero antes, ya no tenemos no solamente un jugador en la zona 14, o sea, entre la línea defensiva del rival y cerca ahí en las 18, en esa media luna, sino que tenemos ya dos con Muñoz, y Muñoz es un excelente llegador que nos da muy buenas posibilidades. Hoy tuvo dos opciones de gol, fue importante, al final terminó con un calambre y por eso fue su salida. Pero en ese sentido, todos nuestros jugadores han sido muy aplicados. Hoy hubo un gran esfuerzo, digamos, en no permitir esas transiciones. En el momento que Tolima quería elaborar el juego, estuvimos muy prestos a eso. Entonces, Nacional fue un equipo muy serio, muy serio que el resultado en ningún momento lo dejó al azar. Lo controló el partido de principio a fin y bueno, ya disfrutar esta victoria y ya pensar en lo del próximo miércoles. Última pregunta. Profe, no, me dejo un poco sorprendido el tema de lo de Daniel Muñoz. Yo quería preguntar si ese calambre que usted dice que le dio tiene algo que ver con la fatiga muscular que presentó en el transcurso de la semana y qué tan complicado y complejo puede ser de cara a la segunda convocatoria que se puede presentar en selección Colombia. No, la verdad, digamos, cuando hay un calambre, pues, bueno, es una muestra de algo que puede suceder, que se puede convertir en una contractura, luego un tirón, un desgarro y lógicamente yo lo quería sacar porque nosotros, y yo tengo orden del profesor Osorio, el jugador tiene que estar 100% y sin embargo Muñoz quería seguir. No, 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 yo voy a tratar y yo quería que jugara el lateral y yo, no, 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 profe, y se me acercó al banco y yo, no, déjeme jugar de interior o arriba, que yo veo que me recupere y pueda jugar porque yo sé que él quiere jugar y porque es muy noble en ese sentido, pero inicialmente, la verdad, debía haberlo sacado en ese momento que él refirió ese calambre, pero él no va a tener ningún problema para la convocatoria de la selección. No lo podemos tener el miércoles, seguramente lo vamos a tener contra Junior. Gracias profesor, gracias a todos, los esperamos en Zona Mixta 2.